Música 360 Señores, Música 360, Roca está en la casa, bienvenidos. ¡Muchas gracias! Que verdad que éramos muchos que estén acá con nosotros, bienvenidos. Música 360 en su casa. El sosiego de pensar en un nuevo comienzo. Hombre, ¿qué se habían hecho? Nada, nada. ¿Dónde estaban? Estaban veneno, vacíate, nos tenían así pum pum pum. Y después... Nada, estábamos haciendo, no un receso, sino estábamos componiendo todo el material nuevo, veníamos buscando ya lo que es el nuevo sonido de Roca. Tuvimos también de tour un mes y medio por México, acabamos de llegar hace un par de semanas. Así que nada, nunca nos hemos ido, más bien estuvimos como concentrados haciendo música nueva y ahora pues ya venimos con todos los fierros. Ya habían dicho, estaban hace poquito en México, ¿cómo les fue en México? ¿Cómo fue la reacción de la gente, los fanaticada a todo el cuento? Increíble, la gente de México, no nos esperábamos que encontrarnos con un público que nos recibiera esa forma porque para ellos algo novedoso es recibir esa fuerza que tenía Roca en el escenario y bueno, nos fuimos con dos sencillos que ya están ahorita en rotación, un sencillo que están las revendoras importantes y otro sencillo que viene a final de este mes y bueno, la reventamos realmente súper sorprendidos porque volvemos otra vez en septiembre ya con fechas importantes en los sitios más importantes que estuvimos en el DF. Ahorita tenemos un video líric, ¿no? Pero tu miedo vino con toda, ¿cómo fue ese proceso de tu miedo? ¿Está más pesado, está más urbano, está más duro, duro rock en español? Tu miedo es el cambio de Roca, es cuando Roca decide quitarse todas esas cositas que lo distraen a uno y enfocarnos en un sonido mucho más certero, contundente. ¿Cuándo van ustedes a lanzar un nuevo sencillo y cuándo esperamos algo? Bueno, estamos, estamos en este momento en pleno lanzamiento de precisamente de tu miedo que es el último sencillo de Roca, vamos a trabajar digamos este semestre un par de singles de lo que va a ser el nuevo disco, un disco en el que ya empezamos a trabajar, ya estamos construyéndolo, ya estamos haciendo maquetas, ya estamos teniendo ideas de lo que va a ser y seguramente para 2016 haremos un lanzamiento grande del disco completo. Ahí en el canal Roca Música TV en YouTube se meten y ponen tu miedo de Roca y ahí aparece el video líric para que se lo aprendan, para que vayan calentando motores porque de ahí para arriba es como el corte por el que viene todo lo nuevo de Roca. Hay unos fanáticos muy especiales que merecen el saludo hoy y es los fanáticos de Villavo. Villavicencio, claro. Porque estuvieron hace poco en Villavo, ¿no? Sí. Y cómo fue la reacción allá y bueno, obviamente hay que decirle... Muchachos, gracias. Un aplauso para los amigos de Villavo. Gracias Villavo. Estuvimos en un festival, estuvimos en un festival que se llama el Villavo Love, que es un festival también al cual más o menos ahí pertenezco, por ser también de Villavicencio allá de mi tierra pues, con unos parceros, fue que se formó este festival. Y estuvimos, estuvimos este año en febrero reventándola fuerte con los Demol FX, con los Dominic, con los Superlitio, Roca y un montón de bandas locales que también la rompieron esa noche ahí en el parque. Y es un festival muy bonito, esperamos que se repita, sinceramente que así va a ser. Y en Villavicencio un saludo bien especial a toda la gente rockera y los fanáticos de Roca y que nos siguen desde el 7 y todo allá. Acá está Roca cumpliendo. Eso. Acá está Roca cumpliendo, todo empieza por Twitter. Ahí empezó y vean, aquí están. Una pregunta que no puede faltar es por qué, por qué se llaman Roca. Pongas de serio, hermano, ¿no? No pasa nada. Oye, gracias. No, pero yo no entiendo cuál es la joda con esta vuelta, hermano.